Me da mucho gusto, Atención País, Cachicha.com, contar con la presencia de este amigo, gran soporte de la comunicación, formó parte de Roca Banda, está de paso en el género salsa, y cada vez que tiene la oportunidad de venir al país, viene a dar un abrazo, Rafi Palacio, gracias por estar presente en el alma y la voz del pueblo, porque el sábado es mío, tú sabes que tú eres mío, Rafi. Claro que sí, hermano, un placer saludarte a usted también, joven, tú sabes que yo te quiero... No discrimine, que ella es buena, Nelfa Núñez. No, no está bien. Es que se le vive. Es que me pongo tímido, tú. Una mame así, no digas yo. Rafi Palacio, háblame de ti, ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué de tu vida luego de tus pasos con Roca Banda, Rafi Palacio? Pues mira, tenemos un proyectito de salsa ya hace dos años, hemos venido ya a estar la segunda ocasión, que estamos aquí en el país, nos sentimos muy contentos, muy agradecidos por la oportunidad que siempre nos da la República Dominicana en aceptar nuestra música. Te doy yo, ingrato. Te doy yo, agradecido que te doy yo. Ahora como el cigar de la salsa. ¿Cómo qué? Como el cigar de la salsa, por el parecido de que estive en cigarros. Ah, el suizito. Ey, 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 Raffi. Pero queda ahí, ese es el nombre. Pero...